Tu amor me salió caro como un rifle que mata Cuando la veo en la luna es que se me arrebata Le gusta la marihuana, baila reggaetón No le importa si la ven cuando está quemando un blunt Fanatica leo buen y fanatica de don Ya no es la doblea y la de ambición A tu bar se lo ponga a correr por el camino Si no la soy una bella me venía a seguirnos Los ojos colorados chiquititos como un chino Oh, 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 oh Se top y se pone bella a caer como Rihanna Fanatica por malía, fumo marihuana No miren pa'l dinero y no miren pa'l fama Sorrido como el corazón cuando beso a diabla llamar You don't want a dream about all day You don't want that I think about always You are the one so I make sure I behave My love is your love, your love is my love You don't want that I dream about all day You don't want that I think about always You are the one so I make sure I behave My love is your love, your love is mine Como ella en la NBA y todo en la que hay Big ass right, Beyonce, ey Ella tiene dueño pero tú eras mía Recuerdo como una trilla cuando te venía Tengo otra vacía en la isla perdida Si tienes problemas no llames a la policía Tengo una flor que va a hacer que tú te rías Cuando vamos patrullando eso es para la silla Tampoco como quiere y la pongo a moverse Ella le oye al amor, no quiere enamorarse Me hace el amor como si hubiera salido el preso Me dice tú eres un parro y la dijo tú eres mi guapa Oh, 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 you don't wanna be You don't wanna never think of all my hands You're the one to imagine you're our meat My love and your love, your love is my love You don't wanna never think of all my hands You're the one to imagine you're the one to imagine Ajá You're the one to imagine you're our meat Oh, 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 oh. Hacemos la pirámide y se mueve como una culebra. Se lo pongo y hago magia, abra cada hora. Yo sé que hablo mierda, pero suena bien. Que a tus amigas que tiran mal la tila, que son una puta y que yo no soy un cabrón, billete 100, dile que yo prendí todos los vasos como Chris Paul. Que me he mafiao e aso flow, como Gasol. Que fumarte los kicks y no se crea overdog. Que quiero hacer dinero como tu parte de Throne. Que teño para muerte y manejar la esfera. Que te quiero un poco de fuego lo cago a improvisar Que sabes que te quiero no me puedo enamorar Me huele y sin visto me nos van a separar Ej foreato Ey You don't wanna let don't clean myCK My boyfriend You on the one Yo on the other I love your love Your love in my love You don't wanna let me move theCK You don't want let don't был Step You are the one My love is your love Your love is mine